Lo que queremos contar a la gente es que somos una compañía que cumplimos, que somos responsables con nuestros clientes y que hacemos lo que decimos, en definitiva, y que lo hacemos siendo además cercanos a las personas, a nuestros clientes, a las personas a las que les prestamos servicio.